Soy Ángel Mestres, soy el director de Tránsit Proyectas de Barcelona, España, y soy coordinador académico del máster en gestión de empresas e instituciones culturales en la Universidad de Barcelona. Tránsit Proyectas es una organización que se dedica básicamente a conceptualizar e implementar proyectos que tengan que ver con la cultura e la educación en distintos territorios. Somos una organización muy grande, estamos trabajando casi 200 personas. Tránsit se funda en el 84 y sale como el proyecto de un conjunto de 5 personas que la mayoría veníamos del campo de la educación. Nuestros primeros trabajos casi podríamos decir que fueron aplicación de algo que hacíamos desde plataformas más de voluntariado. Esto nos hizo relacionarnos con instituciones, ya eran grandes fundaciones bancarias o con ayuntamientos, que poco a poco vieron que aquella tarea que nosotros desarrollamos de una forma informal les podía cubrir una necesidad a ellos de desarrollar proyectos desde un punto de vista más profesional. La misión básicamente de Tránsit es facilitar el acceso al capital cultural para fomentar o para ayudar a la cohesión social. Entendemos que sin cultura no hay desarrollo y entendemos la cohesión social a partir de conceptos como la diversidad, conceptos como el diálogo, conceptos como la discrepancia. Uno de los elementos más importantes que nos hace diferenciarnos respecto a otras entidades o a otras organizaciones yo creo que es el trabajo multidisciplinar. Y dividamos contenidos que pueden venir del teatro con contenidos que pueden venir de la ciencia o de la educación o también una clara vocación de hacer proyectos en red con otras organizaciones. De aquí también viene la política de alianzas. Es decir, entendemos que la mejor manera de poder afrontar un proyecto es ser capaces de establecer las alianzas pertinentes y por lo tanto no hablamos tanto de competencia sino que igual estamos hablando de cooperación. Nosotros tenemos cuatro áreas que llamamos troncales. Es decir, una que tiene que ver con la planificación, todo lo que hacemos en consultoría, todo lo que hacemos de asesoramiento, de acompañamiento, de formación in company a diferentes instituciones culturales. Hay una segunda área que tiene que ver con la gestión, gestión de equipamientos y programas culturales. Hay una tercera que tiene que ver con todo lo que es la parte de producción, tanto de eventos como la parte de producción de exposiciones, producción de libros. Y hay un último que tiene que ver con la comunicación, que en general el de comunicación es como soporte a los anteriores. Hay una área que es complementar estas cuatro que es la de I más D. Esto hace que nos basemos mucho en tecnologías de la información en la comunicación. Es decir, mailings muy seleccionados, un blog, tenemos evidentemente una página web. Los clientes nuestros tienen un peso muy importante en el sector público y también tiene un peso muy importante dentro del privado, las grandes fundaciones culturales. Nos podemos encontrar los dos extremos. Es decir, gente que te llama para algo muy, muy puntual, a clientes que lo que te piden es justamente lo contrario. Es una colaboración externalizada de un determinado servicio donde tú eres capaz de proveer toda la cadena de valor de ese servicio. Cualquier proyecto que tengamos lo comunicamos a partir de cuatro elementos. Ser, es decir, que el proyecto tenga una presencia. Estar, estar significa poder estar en los foros, poder estar en los congresos, poder estar... Después hay un tercer elemento que es parecer. Y lo último, resultar. Y también, pues evidentemente, comunicamos los resultados. Yo creo que una de las líneas donde estamos apostando más es liderar o de que ser un entorno o una organización de referencia en lo que sería el diseño y la planificación de nuevos retos culturales para nuestros clientes. Para nosotros innovar siempre es que un proyecto cualquiera deje de ser cualquier proyecto. Algo que nos hace diferentes y también, por qué no, nos hace competitivos en el mercado. Gracias. 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 Gracias.